Esa no mi mariachi, que no ves que al oírla sangrando están mis heridas. Porque quizás sin quererlo, me traen en sus notas amargos recuerdos de quien destrozó mi vida. Esa no mis mariachis, no hagan que me emborrache, ni quieran verme llorando. Piensen de mí lo que quieran, pero su recuerdo es como una vaga clavada en mi pensamiento. Ni mi honor, ni mi orgullo han logrado sacar sus raíces de mi corazón. Este amor, es amor de los buenos, en él no hay olvido, en él no hay traición. Y por ti, más y más ya se canta, pa' mí no hay distancia ni se le rencor. Ni mi honor, ni mi orgullo han logrado sacar tus raíces de mi corazón. Este amor, si es amor de los buenos, en él no hay olvido, en él no hay traición. Y por ti, más y más ya se canta, pa' mí no hay distancia ni se le rencor. Esa no mi mariachi, por favor, esa no.